Entre licor y licor Pronunció tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Entre licor y licor Pronunció tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino injusto De quererte tanto Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino injusto De quererte tanto Si es que cometí un error Dios mío perdona En el vaso que brindo Se van todas mis penas Si es que cometí un error Dios mío perdona En el vaso que brindo Se van todas mis penas Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino injusto De quererte tanto Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino injusto De quererte tanto Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste No será como tú quieras Paisanito Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste bandido No será como tú quieras Paisanito No será como tú quieras Paisanito Sino Paisanito Paisanito Paisanito